La verdad que el análisis es muy positivo, estamos muy contentos, muy entusiasmados por esta gran elección a nivel nacional y provincial, y también por la elección que hizo Gustavo y su lista, la que sorprendió mucho. Nos sorprendió en el sentido de que por ahí se esperaba más diferencia, porque sabemos que a veces cuando se está en el poder se puede llegar de otra manera a la gente, pero Gustavo logró caminando distrito por distrito con el equipo que lo acompaña, un equipo maravilloso de gente, dialogar, entrar en cada vecino en sus inquietudes, en sus necesidades, y bueno, en base a eso armar propuestas que las está trabajando en conjunto. Y bueno, realmente eso es lo que le llegó a la gente, a los vecinos del distrito, y bueno, ahora esperar octubre. Pero muy expectantes, muy positivos estamos. A ver, de acuerdo al escenario, y recién hacíamos números con otra concejal, digamos que para sintetizar 200 votos de diferencia es poco y a su vez es mucho, si uno tiene en cuenta la historia eleccionaria del distrito de Torkins. Sí, a veces las cosas se pueden revertir, y yo creo que el ciudadano común, que no tiene una ideología determinada, solamente con ver lo que se hizo en la gestión de Gustavo, que se destacó el distrito por la transparencia y por la cantidad de obra pública, porque eso lo vimos todos, y esta gestión de Sergio Bordoni, en la que no se notó el crecimiento, es donde el vecino se va a poner a analizar, digo el vecino que no tiene una ideología política. Y justamente, bueno, también nos pasa de que nos llaman muchos vecinos diciendo que por ahí han votado en blanco a nivel intendente, justamente esperando que pasaba a nivel provincial y nacional. Y bueno, y te plantean que van a acompañar a Gustavo, siendo que el gobierno provincial y nacional va a ser del frente de todos. Habrá que esperar el 27 de octubre. Habrá que esperar el 27 de octubre, por supuesto, siempre uno es respetuoso de la decisión de la gente, sabemos que estamos en democracia y cada vecino se expresa de la manera que se quiere expresar, pero que estamos optimistas, sí, por supuesto.